... Agentes de la Guardia Civil del Grupo GRS destinados en Ceuta... ...han prestado apoyo esta mañana a componentes llegados de otra comandancia... ...en el desarrollo de una operación que se ha saldado de momento con un detenido. Este apoyo ha sido prestado para la localización de una persona... ...implicada presuntamente en un hecho delictivo cometido en la península... ...y que se sospechaba estaba escondido en Ceuta. El despliegue se ha efectuado en el entorno de la Plaza Azcárate... ...y ha llamado la atención a la ciudadanía que acudía a los colegios cercanos.